Te he mandado en una carta mujer y yo la recibí No la quise leer, pero ahí comprendí que tú me das sin pie Me desean estos renglones de ti, no te puedo decir Pero hay algo que sé, que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta la etapa y hacerte mi mujer Y buscaba tus figuras del mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día le viste fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No te lo deseo a nadie Solo vivía de mentiras De una forma inexplicable No te lo deseo a nadie No te arruiten mis gatos Y a dentro que aprovecha de ti No le guardé rencor Que lo mismo haría yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Es mi lugar a con todos los tenerte a tu lado Donde está tu labio tímido a tus ojos bien Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca te ocurre hacer de lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.